que se buscan para evitar la propagación de los contagios del COVID en sí. Bueno, y esta propuesta ahora para el Congreso tiene que ver con aquello. Y propone la creación de una junta de emergencia sanitaria que la va a presidir el Ejecutivo, va a establecer reuniones periódicas de cada 15 días o cuando la situación amerite, para el análisis de situación, toma de decisiones, le va a dejar la rectoría al Ministerio de Salud de la mayoría de las decisiones en cuanto a los incumplimientos para la toma de decisiones y aplicación de sanciones administrativas de lo que ello resulte. Sin embargo, aquellas, y acá es muy importante, este proyecto de ley tiene 25 artículos. Y a partir del artículo 21 es interesante, artículo 22 es interesante comentar. La mayoría puede tener resoluciones administrativas que va a aplicar el Ministerio de Salud ante estos incumplimientos, pero en el artículo 22 ya se habla de que si alguno de estos comportamientos de personas o de situaciones jurídicas se va a remitir al Ministerio Público. Si esto tiene un reproche penal se va a remitir a la Fiscalía. Y acá la novedad tiene que ver con que se incluye la situación de vacunas irregulares, como dicieron ustedes al principio. El artículo 23, y les voy a leer para que se entienda bien esto, porque hay una pequeña diferenciación y se van a dar cuenta. En el inciso primero de este artículo 23 que habla de la inmunización irregular, dice que el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. El inciso 2 habla de que será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años. El artículo 24, el hurto agravado de vacunas e insumos. Inciso 1, el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Inciso 2, cuando el autor actuara comercialmente en los términos del artículo 14 del Código Penal, será castigado con la pena prevista en el artículo 57 del mismo cuerpo legal. Y si el autor o partícipe fuese funcionario, será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años. Ahí un poco el resumen. Y ahí se dieron cuenta seguramente que no se incluye a la persona que recibe la vacuna, porque lo que estaba explicando Juteman es que eso iba a desencadenar todo un debate constitucional del derecho de las personas a la vida. Entonces, se busca sancionar a la persona que facilite, proponga, comercio, hurte las vacunas y todo lo que tenga que ver con lo que se utiliza en este combate durante la pandemia, Dante Enrique, Nati. O sea, es que es interesante para leer y releer el criterio jurídico que pueda tener el Ejecutivo. Casi copia lo que yo siempre pensé y pensaba que yo no soy ni abogado. No, y el debate que pueda en el Congreso, porque a mi entender y viendo acá algunos artículos, creo que gran parte de esto ya estaba en la ley de emergencia, por un lado. O estaba en el Código Penal. O en el Código Penal o en la propia ley de vacunas, ¿verdad? Que ayer justo repasábamos acá al aire y de vuelta la sanción a los funcionarios que roban las vacunas, ¿verdad? Al que se vacuna, propiamente al que recibe la vacuna, deja como abierto eso que vos mencionabas. Sí, ahí veo, no sé, atribuciones específicas a la policía, que de hecho creo que ya las tiene. Constratar violaciones en las medidas sanitarias. Bueno, no sé cuál es la intención, si una intención más de publicidad, de un yaque o realmente cuál. Pero está interesante, Elvio, para leer y releer y ver si es que realmente corresponde. Porque por otro lado, uno ve que las medidas sanitarias se van estableciendo por decreto. Y después sale la prueba de fiscalía a decir, fiscalía no acompaña a la policía porque no podemos. Porque esto es un simple decreto que va en contra de algunas medidas que están por arriba en la pirámide, ¿verdad? Pero lo más interesante está en esto que vos mencionabas. El artículo 23, 24. Pero más apunta, digamos, a los funcionarios otra vez, ¿verdad? No hay nada respecto a los beneficiados de las vacunaciones. No, y justamente como decían hoy en los distintos espacios informativos, en otros canales, coincidentemente en todos estos casos, un político, un expolítico o alguna persona con cierta influencia se tropezó con la situación llamativa de que había que hacer uso de algún frasco ya abierto, ¿no? Cierto, tal cual, es así mismo. Y muchos frascos abiertos, porque fíjate que hacíamos también un cálculo hoy que si es que el frasco abierto era de Covaxin, tenés seis horas para aplicar las diez vacunas, ¿verdad? Si el frasco abierto es de la AstraZeneca, tenés hasta dos días. Pero en el caso de la Covaxin, si abrigo un frasco y tenés seis horas, teniendo en cuenta que el horario de aplicación de la vacuna es de siete de la mañana a cinco de la tarde, tiene que ocurrirte un... en el peor de los casos te sobran dieciocho vacunas según mi cálculo. Y si es que una persona fue a vacunarse a las siete a un vacunatorio, no fue nadie más y seis horas después fue una segunda persona, solo dos vacunados por un día, ahí te sobran dieciocho. Después no hay forma de que te sobran veinte, no hay forma de que te sobran veinticinco, no hay forma de que te sobran treinta, como para haber llegado a quinientos tan rápidamente, ¿verdad? O sea, definitivamente el tema de la sobra de las vacunas, que creo que fue una excusa, cae por sí sola, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿algún otro anuncio que está previsto por allí, Don Elvio? Bueno, de momento eso fue lo urgente para lo cual convocó la presidencia aquí en Palacio de los Medios de Prensa, algunos de los cuales incluso ya no tuvieron tiempo en llegar por la premuna y el tiempo corto con lo que se avisó, pero en principio es esto, de un tiempo a esta parte, o mejor dicho, durante la administración, a Do Benitez, esa es la constante de las convocatorias, nada del todo ordenado para llamar a los medios a estar presentes para anuncios importantes. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, Elvio. A ustedes. Hasta luego, señor. Bueno, es el tema del momento. Acá yo tengo la ley, voy a ir pasándole, si te parece, don Dante, algunas partes a... ¿Sabes qué le va a pasar el documento entero a Majo para ir leyendo? Para ir leyendo por partes. Sí. La más importante. El Ejecutivo está haciendo publicidad de una parte en específica. ¿Se dan cuenta que, viste, como que... Resalta esa parte. Claro, para hacer un flyer, digamos, un flyer pobrísimo creativamente, por cierto, perdón, ¿verdad? No sé quién se encarga de esto, pero... Dice, el artículo 23 y el artículo 24, es lo que se destaca en el flyer. Sí. Repito, pobre, porque es una copia de esto, no me viste, antes del flyer que... Yo, no sé, me hubiese contratado a mí, hacía algo mejor. Dice, y con mis recursos de...